Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas de la iglesia Full Light. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Bueno, como les decía, mi esposo en este momento está celebrando la expansión. Una iglesia que crece, una iglesia que avanza. Los pastores que salieron de esta iglesia los enviamos allá. Hoy ya son más de 100 personas. Hoy creo que tenemos buenas noticias de que la iglesia sigue creciendo allá. Y entonces mi esposo me dijo, bueno, entonces tú vas a continuar con la serie. ¿Recordamos en qué serie estamos? El año de ver la gloria de Dios. Y es que en enero estamos todos comprometidos en qué va a ocurrir, en qué va a pasar. Pero lo primero que quiero decirte es, ya estás en el 2024. O sea que ya puedes ver la gloria de Dios. A veces como que enero es como el inicio de algo que va a suceder, pero enero ya está pasando. Así que yo le dije, bueno, Señor, si algo aprendido en esta serie es que si se trata de ver tu gloria, y el pastor muy bien nos ha enseñado a todos que la gloria de Dios es ver la grandeza de Dios, yo quise en esta oportunidad enfocarme en lo que nos corresponde a ti y a mí. Y es en el acto de ver. Porque la gloria de Dios ya está ahí. La gloria de Dios, dice la palabra de Él, que los cielos cuentan de su gloria. Así que yo dije, bueno, ¿cuál es mi parte? Porque no hay nada más poderoso en el camino con Cristo que responsabilizarnos. Que no estar pensando tanto en lo que otros deben hacer, en lo que Dios debería hacer, sino en mi parte. Así que te invito a que hoy empieces diciendo, esta es mi parte. Por eso quiero que me digas qué ves en las pantallas en este momento. Esa es la típica imagen que evidencia la mentalidad de una persona. Habrán muchos de ustedes que dijeron, un vaso de agua a medio llenar, un vaso medio desocupado. Y es que la realidad es que cuando nosotros miramos nuestra vida la podemos ver como este vaso. Como todo lo que le hace falta o lo que ya tengo. La manera como nosotros interpretamos nuestra realidad se llama la percepción. Y para percibirla necesitamos los sentidos. Dios nos ha dotado de cada uno de ellos. La vista tiene que ver con el ver. Así que cuando tus ojos ven algo, automáticamente mandan la información a tu cerebro, a tu mente. Y ahí es la oportunidad en la que tú puedes o pensar bien o pensar mal. Cuando piensas bien, la interpretación y la lectura que das es correcta. Cuando piensas mal, la interpretación que das es negativa. Y automáticamente esa interpretación que das tiene que ver con tus emociones y con tus sentimientos. Así que muchas veces andamos queriendo sentirnos diferente, pero no nos responsabilizamos de cómo venimos pensando. Porque definitivamente es nuestra manera de pensar lo que nos lleva a sentir. Así que hoy quiero darte la primera frase. Necesitamos pensar bien para poder interpretar, leer, narrar nuestra vida de una manera cristo-céntrica. Porque si nosotros dejamos que nos llamen cristianos es porque hemos decidido voluntariamente rendir nuestra vida a Cristo y decir que somos unos seguidores de Él. En este ayuno, por ejemplo, me ha encantado darme cuenta que... Porque eso ocurre en ayuno, ¿no? Necesitamos dejar de alimentar la carne, alimentar el espíritu para ver muchas cosas. Y me di cuenta que ayer es en mi vida en las que yo venía como... Y había dejado a Cristo atrás. Así que he tenido que coger y darme cuenta que vengo haciendo cosas sola. Y la idea toda nuestra vida es que nosotros seamos seguidores de Él. Y eso implica que entonces Él vaya delante nuestro. Cuando Dios va delante tuyo, tú realmente lo estás siguiendo. A veces los que somos como muy emprendedores o somos coléricos, vamos como... Pero nunca podemos dejar a Jesús atrás. Y si queremos que nuestra vida... Si creemos esto, creemos entonces que nuestra vida... Todo debe girar en torno a Cristo. Pero la única manera para que tú lo puedas ver es si tú piensas bien. Me ha inquietado muchísimo de esta serie toda la historia de Marta y María. Unas hermanas que son amigas de Jesús. Tienen a su hermano Lázaro. Lázaro cae enfermo y muere. Y cuando nosotros hemos estudiado toda esta historia para ver la gloria de Dios, Lázaro tuvo que morir. Pero nos damos cuenta entonces que tanto Marta como María tenían una fe fuerte en el pasado y en el futuro. Eso me cautivó. Porque la realidad es que lo más importante es que nosotros hoy vivamos a Jesús. Hoy. Entonces cuando veo que Marta y María decían si hubieras llegado o si algún día vamos a volver a Lázaro. O sea, fe en el pasado o en el futuro y hoy qué. Dije no. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ese salmo que se enfoca en el presente. ¿Saben cuál es? Además es el salmo en el que está constituido nuestra iglesia. Que es el salmo 23. El salmo 23 no te habla del pasado ni te habla del futuro. Te habla de tu presente. Un gran hombre de Dios que alguna vez conocí decía que Dios es tu eterno presente. Y esa es la realidad. Qué absurdo. Dice también la Biblia que es un absurdo creer que tiempos pasados fueron mejores. Y también es un absurdo estar pensando solo en el futuro. Pensemos en hoy. Así que en el salmo 23.5, confrontada fui a buscarlo debido a que no quiero ser ni Marta ni María, que cree en lo que Dios ya hizo, ni en lo que Dios va a hacer, sino quiero vivirlo hoy. Mira lo que encontré. Está en el versículo 5 y dice, Me preparas, presente, diga presente. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Regálenme la segunda imagen entonces. Y aquí vemos una copa que se está a rebosar. Pero nota la diferencia que veíamos con ese primer vaso, ¿no? Pero el salmo nos está diciendo que ya en nuestro presente, ¿nuestra copa cómo está? Así que el título de la predica de hoy es, ¿cómo ves tu vida? Mi copa está a rebosar. Y me encanta cuando los pongo a repetir porque no hay nada más poderoso que cuando tú oyes tu propia voz declarar una verdad de Dios. Ese es el propósito cuando un predicador te dice, repítalo. Pues uno, que no se duerma. Y dos, que el poder que tiene la palabra se active, pero se active con tu propia voz. Es más, aquí voy a un paréntesis rápido. Hay momentos en tu vida cuando tú, por ejemplo, tienes susto o tienes temor o tienes rabia, que la emoción quiere declarar algo. No lo hagas. Porque cuando lo declaras, lo creas. Tengo mucha rabia contra esta persona. Si tú puedes callar, puedes controlar la emoción y no creas un estado de mal genio. Por lo tanto, en este momento cuando venimos a la iglesia, qué delicia poder declarar la palabra de Dios. Esto no lo digo yo, esto lo dice Dios. Mi copa está a rebosar. ¿Cómo ves tu vida? Bíblicamente, la copa tiene que ver con tu vida. Hace referencia a tu propósito. Tu propósito es la razón por la cual tú tienes este corto paso en la tierra, pero tiene una implicación eterna. Jesús mismo habló de su propósito en referencia a una copa. Lo encontramos en Mateo 26, 39 y dice, cuando Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa de Jesús? Su propósito acá en la tierra, que era ir a la cruz. Cuando Él se refiere a, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mi propósito, que me lo tenga que beber. Y Él no está haciendo referencia a, pasa de mí por falta de amor, por ti y por mí. Es su exceso de amor al Padre porque Él sabía que en el momento en el que Él iba a ser crucificado, Él iba a tener que tener una separación con el Padre. Producto y la razón eran tus pecados, eran mis pecados. Y Él sabía que eso iba a ser doloroso. Jesús sabía cómo era la muerte en cruz, sabía lo que se le iba a venir, el dolor de verse y sentirse rechazado, de ser culpado inocentemente. Pero eso no es por lo que Él dice, no, yo no quiero pasar esta copa. Es porque Él sabía también que le iba a implicar una separación con el Padre. Sin embargo, dice la Biblia que Él obedientemente va a la cruz. Y dice además que aprende sobre la obediencia yendo a la cruz. Porque te voy a decir algo, obediencia y sujeción no es cuando estás de acuerdo, eso es estar de acuerdo. Sujeción y obediencia es cuando no estás de acuerdo. Ahí es cuando realmente se prueba qué tan obediente eres tú. Cuando yo les digo a mis hijos, vamos a ir al parque, ellos no son sujetos y sumisos. Ellos están de acuerdo. Cuando yo les digo, recojan sus pijamas o a lavarse los dientes y lo hacen es cuando ellos son sujetos y sumisos. Y Jesucristo fue completamente obediente y sumiso al Padre y se bebió su copa. Si Jesús mismo habla de su propósito con respecto a una copa, quiere decir que todos nosotros también tenemos nuestra copa, nuestro propósito, nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que está a rebosar. Sin embargo, esta copa, después de la caída, tiene que ver con dolor. El plan inicial del Padre no involucraba dolor, pero la decisión humana de desobediencia hace que ahora toda copa esté cargada de dolor, sufrimiento, sacrificio, injusticia y toda se la bebió Jesús. Por ti y por mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos cuesta bebernos también nuestra copa o la vemos de una manera diferente? Recordemos, si algo voy a salir diciendo aquí hoy y tú también es, mi copa está, y vamos a entender eso. Te regalo esta frase, tu vida tiene un valor tan grande, tu propósito, tu copa, tienen también un costo. Así que no cumplirlo nos costará más. Cuando entiendes eso, vas a apropiarte de tu copa y vas a desear beber cada sorbo que está aquí. Nuestra vida, cuando Dios la planea, la entreteje entre el vientre de nuestra madre, tiene un propósito que como ya te dije, se va a cumplir en tu paso por la tierra, una implicación eterna. Pero cuando Dios piensa en ti, la planea, tiene el propósito de mostrar su gloria. Tu vida y mi vida tienen el propósito de mostrar su gloria. Esto está en Isaías 61.3 y quiero que lo leamos juntos. Dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de esperanza en vez de espíritu de desaliento, ahí se está refiriendo a lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Te quita tus cenizas, te pone una corona, te quita el luto, te da alegría, te quita el espíritu de desaliente y te pone un traje de alabanza. ¿Para qué? Dice, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. A veces nosotros no queremos el luto, no queremos las cenizas, no queremos el desaliento, sin embargo tenemos quien hace ese intercambio y cuando nosotros lo permitimos efectuar en nuestra vida, los convertimos en robles de justicia, gente firme. ¿Para qué? Digámoslo juntos, para mostrar su gloria. Full life, tu vida y mi vida han sido pensadas por Dios para mostrar su gloria. Tómate un momento para meditarlo, si quieres cierra tus ojos y piensa, todo tu paso, tu niñez, tu adolescencia, los que están adolescentes, lo que va a ocurrir, toda tu vida ha sido pensada por Dios, el Altísimo, el Soberano, el que tiene nombre, sobre todo nombre. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. La verdad me parece fascinante porque todos nosotros hemos escuchado que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Wow! La naturaleza, la creación muestra la gloria de Dios. Pero qué honor, qué privilegio, que mi vida también pueda ser una evidencia diaria y constante de la gloria de Dios. ¿Eso quiere decir entonces que para que sea la gloria de Dios, la grandeza de Dios, mi vida tiene que ser perfecta? No. Tercera imagen. Esto es como muchos de nosotros nos sentimos y es que sí, nuestra copa, pero la verdad es que no la veo a rebosar. La veo como el primer vaso que vimos, ¿no? Como... Y cuando hemos desarrollado una mentalidad negativa, medio desocupado. Ahí los que ahí vamos, no, medio lleno. Pero la verdad es que si la Biblia dice que tu copa y mi copa está a rebosar, está a rebosar. Entonces, ¿qué es lo que yo no veo, pero que está ahí y que lo está haciendo a rebosar? Bueno, ¿es entonces tus bendiciones espirituales que no se ven? ¿Es también entonces tu propósito de Dios que a veces no se conceptualiza en lo que estás pasando hoy, pero es, hace parte de? ¿Es también lo que Dios espera que tú crezcas y madures? Porque como mamá, yo me doy cuenta que a medida que mis hijos crezcan, yo debo empezar a exigirles más. Cuando a mí Natán a veces me dice que mami me acompañas a vestirme, yo soy como no, no Natán, ¿no es cierto? O sea, uno de bebé lo vestía, lo acompañaba, pues ya en este punto Natán, hoy que veníamos los dos para la iglesia porque Abel viajó con su papá, yo Natán, tengo que llegar, vístete. Porque el crecimiento demanda de nosotros mayores exigencias que requieren de nosotros madurez. Y eso es lo que Dios espera en tu copa, que hayan cosas que provoquen eso. Y cuando provocan eso, tu copa y mi copa está... Pensé en José. José es un personaje de la Biblia fascinante. José, además que lo estaba leyendo, ya tenía la predica preparada y me di cuenta además que cuando él se encuentra con sus hermanos, que es el momento decisivo, yo puedo leer esa historia y todavía se me derraman las lágrimas y no soy una mujer llorona, pero esa parte cuando él se encuentra con sus hermanos, pero además coge y le mete, ¿qué? Yo dije, wow, Dios es hermoso. Le mete su copa. Eso fue una confirmación. Ya la predica estaba hecha. Y yo, wow, Señor. Y le mete su copa a su hermano. Si no te sabes la historia, te recomiendo que la leas. Está hermosa, es en Génesis. Pero todos de alguna manera tenemos claro que José es ese hermano, que es ese hijo que sus hermanos no lo quieren, que lo venden, ¿no es cierto? Y que termina siendo de todos los hermanos y a todos nos toca escoger. Bueno, usted va a ser alguno de los hermanos. ¿Cuál escoge usted? Todos escogeríamos Jacob por su esplendor final. Su copa estuvo a rebosar. Pero ese espacio, regálame la imagen, ese espacio, quiero que lo mencionemos. Venta de hermanos. Piensa el momento en que lo vendieron. La traición que tuvo que haber sentido cuando se va, le quitan su túnica. A José le pasó de todo. Y le pasó todo lo injusto. Hay cosas que él ni siquiera provocaba. Pensé, por lo que estaba leyendo, en este momento, cuando él está en la cárcel y le interpreta un sueño, al copero y después el copero se olvida de él. ¿Dónde ubicas eso? ¿En la parte en la que, uy, delicioso, o en lo que tú dices, pero cómo es que no ves nada? Hiciste el bien y no recoges. ¿Cómo lo busca esta mujer? Él hace lo correcto, le quita esa prenda, se la lleva. O sea, la vida de José. Sin embargo, todos sabemos la abundante vida que tuvo José. Y lo escogeríamos por encima de todos. Lo que pasa es que en nuestro presente quisiéramos que nuestra vida fuera perfecta. Quisiéramos no tener que padecer nada. Pero la realidad es que para que nuestra copa pueda estar a rebosar, necesitamos de esos sucesos. Sucesos como qué? Como lo que te acabo de mencionar de José. Y tú tienes miles en tu diario vivir. Justo esta semana, como pastora, escuché a tantos de ustedes, tuve tantas consejerías, y ya la predica, como les dije, ya estaba hecha. Y yo, pero su copa está a rebosar. Porque hay veces cuando vemos la situación de otros, nos ahogamos. Como, oh. Pero yo le decía, Señor, pero es que esta palabra no solo es para mí, es para esa persona. Lo que está viviendo en este momento, la razón que la trajo acá, pedir un consejo, pero es parte del peso para que su copa esté a rebosar. Y cuando haces a Dios tu todo, que es una de mis frases tops, que la vivo diariamente y tú te la puedes apropiar para vivirla diariamente, es cuando haces a Dios tu todo, lo podrás ver en todo. Porque recuerda, hoy estamos hablando de nuestra parte, ver la gloria de Dios. Ya está ahí. ¿Cómo hago para verla? Si quieres, hoy puedes ver la gloria de Dios. Yo me digo a mí misma, Ana María, si tú quieres, hoy puedes ver la gloria de Dios en mí y en otros. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan que es diaria y constante. El tema es que cuando nos permitimos pensar equivocadamente, automáticamente dejamos de ver la gloria de Dios. Te lo voy a repetir. Cuando te permites pensar mal, negativo, sacas a Dios de la ecuación, automáticamente dejas de ver la gloria de Dios. No podemos permitirnos leer nuestra copa, nuestro presente, por tu propia opinión, por tu experiencia, o por tu pasado. ¿Por qué no los decimos juntos? Porque esos son los tres que hay veces nos llevan a ver mal, a pensar mal. Dilo, dilo conmigo. Es mi propia opinión, mi pasado, o mis experiencias. Debemos aprender a pensar con la mente de Jesús. Y este es un reto, es una responsabilidad, pero es una bendición. Como todo, todo lo valioso tiene un costo, pero el costo hará el cambio en tu vida, no el cambio de tus situaciones, el cambio de estado espiritual, emocional y aún físico en tu vida. Porque como dice la doctora Caroline Leaf, que me encanta leer, ella dice, tu manera de pensar no solo afecta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, sino también a los demás. Y es algo que yo les enseño a mis hijos. Yo les digo, la manera como tú estás viendo esta avenida al restaurante donde te salió, el plato como no lo querías, no solo te afecta a ti, me afecta a mí. Porque se te tira la salida a comer. ¿O no? Cuando tú hablas acerca de algo emocionado y viene alguien y te lo apaga, te mete a su negativismo o te mete a un su temor por su manera negativa de pensar, te rompe hasta el sueño o no. Así que tú y yo no nos podemos permitir que nuestra manera de ver esté limitada por tu propia opinión, es que yo pienso así. ¿Qué importa como tú piensas? ¿Por qué no? Le damos la importancia a lo que Dios piensa. No, es que a mí me pasó. ¿Qué importa? Eso te pasó, pero ahora puede pasar algo diferente. La Biblia dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. No es tu propia opinión, no es tu propia experiencia, no es lo que a ti te dijeron, es lo que Dios piensa. Así que, ¿cómo lograrlo? Yo quiero eso. ¿Hay alguno acá que ya está diciendo, oiga, yo quiero empezar a ver diferente? Pregúntate constantemente ¿cómo vería esto Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo interpreta esta situación Jesús? Y te darás cuenta que en muchas de las oportunidades tu percepción está completamente contraria a la de Jesús. Pero si algo a nosotros Dios nos dio es la libertad de ser intencionales en controlar esto. Dios no nos controla nuestra mente. Dios nos ha dado libertad de pensamiento. Así que tú y yo podemos pensar bien. Mira, nuestro pasado pero es que mi pasado lo que viví es una realidad que nuestro pasado crea una predisposición pero no un destino. Tú y yo de acuerdo a como de pronto no conocimos a Jesús toda la vida no crecimos en una familia cristocéntrica lo que nos pasó ¿puede crear una predisposición para pensar mal? Sí, pero no es un destino de pensamiento. Como tu papá pensó no tienes que pensar tú. como piensa tu mamá tú no tienes que pensar tú. Hay una predisposición sí, no la podemos negar pero no es tu destino. Tú y yo podemos ser responsables de concientizar esas predisposiciones y optar contrarrestarlas con la verdad de Dios que está en la Biblia. Quiero con esto contarte un ejemplo práctico personal en el que lo vi claramente. Cuando mi esposo aquí les ha compartido de nuestras idas a esquiar ha sido un sueño de él un anhelo de él esquiar pero eso es la historia de él para mí ha sido empezó con una obligación un reto ¿sí? Esquiar frío las historias que todo el mundo oye una de mis predicadoras favoritas me sacaron de helicóptero en la montaña cuando estaba esquiando si ella la predicaba me podría también pasar a mí ¿no? Yo no quiero esquiar y empecé a darme cuenta que mi predisposición todo lo que giraba en torno a una bendición en mi concepto era negativo ¿qué nos va a pasar? Lloraba ayunaba Dios mío te lo pido me enfocaba hasta que un día pensé Dios ¿qué piensa de mi esquiada? No ¿qué piensa Pedro de la esquiada? Porque te voy a confesar cuando más le daba mal genio y toda adivina contra quién explotaba cuando había frío extremo cuando me caía el culpable era y Pedro me dice mira yo pienso que de pequeño mi papá aquí está mi suegro hizo del golf una bendición que era de él la quería compartir con sus hijos pero Pedro nunca logró pensar bien acerca de eso entonces él creía que él jugaba golf por el papá entonces si el papá hace algo malo la rabia contra el papá yo dije bueno pero usted no va a hacer mi historia con él esquí y la verdad me venía ocurriendo yo sentía que lo hacía por Pedro así que esto que te digo cómo lograr pensar bien qué piensa Jesús de mi esquiada y Jesús me dice que te estoy dando una bendición que te estoy dando una oportunidad que tú puedes esquiar conmigo y además justo en ese devocional ese día me decía todo lo que hagan háganlo con amor y el amor y el amor de Dios es sin temor yo tengo que poder esquiar sin temor yo tengo que poderlo disfrutar Dios le extiende una bendición al pastor y a su familia y uno bravo y angustiado y pensando que se va a matar pensar mal eso es pensar mal te estoy hablando de algo de pronto un poco no puedo decir vano porque la vida también es acerca de momentos especiales y de construir memorias en esta ocasión no te estoy contando algo que me ha requerido un dolor pero era una bendición y sabes cuando lo noté más cuando invitamos a mi hermanita a esquiar y Natán y Abel queriendo ir por esa montaña a mil seguros seguros el esquí son más lo que te cuentan si tú lo haces dentro en el orden es una bendición es un deporte extremo pero es un deporte y cuando veo a mi hermanita que ella se moría para hacerla no sé qué y las dos muertas del susto yo decía wow porque nosotros no tuvimos ninguna de las dos tuvimos un ambiente familiar que nos impulsara a hacer cosas sin embargo con Nati las dos nos mirábamos y decíamos pero la estamos teniendo ahora Dios redime nuestras historias vamos a quejarnos vamos a temer o vamos a conquistar esta montaña y cuando pensé bien me hice unas negras pero tú puedes tú puedes negras corresponde al color de mayor dificultad y sabes que cuando terminé de bajar esas negras sentí tanta satisfacción miré a mi esposo lo hice además con mis dos hijos y dije wow todo lo podemos en Cristo que nos fortalece quiero contarte además que en esa bajada de negras que es tan empinada tuve una caída pero Pedro estaba a cargo de Abel Natalia más adelante y perdí mis esquís o sea que estábamos en una montaña así yo sin esquís Pedro estaba abajo eso lo implica que no puede subir a ayudarme y llegó una persona que dice Dios cuando tú ves cuando tú haces tu Dios tú todo lo puedes ver en todo y sabes que hizo esta persona tan amable yo así sin esquís y él se me para acá o sea tapaba el precipicio o sea mi hijo vengo a ayudarte a ponerte tus esquís en inglés pero yo lo entendí oh thank you y me pongo mis esquís ahí yo wow porque el tema era la fuerza y todo lo que me implicaba con la montaña y sabes que ahí vi a Dios porque cuando tú piensas bien lo podrás ver en todo amén todo nuestro ser debe nacer de nuevo para poder ver bien para que nuestra vista sea renovada una historia que lo explica muy bien es la historia de Nicodemo Nicodemo leámoslo juntos está leámoslo para para que todos lo podamos entender mejor esto está en Juan 3 del 1 al 7 y el título de Jesús enseña a Nicodemo dice había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo este fue de noche a visitar a Jesús de noche no quería que nadie lo viera visitando a Jesús y le dice Rabí sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él o sea que Nicodemo ya veía que veía la diferencia de Jesús con los demás maestros de la ley él ya veía cosas le dice y Jesús le contesta te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios y aquí es cuando tú y yo tenemos que sentirnos privilegiados porque esa copa todo el mundo la tiene ahí pero cuando tú no has nacido de nuevo tú no puedes ver que está a rebosar quien no conoce a Cristo no puede ver que está a rebosar la pregunta más triste es si tú ya conoces a Cristo ¿no la estás viendo a rebosar? y mira lo que Jesús todo el tiempo le está hablando es acerca del ver ver de la manera correcta ver de una manera espiritual te lo repito te aseguro quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios pero cuando tú y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador podemos verlo tenemos que verlo queremos verlo ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? y esto me encanta para toda la gente mayor no me gusta que se diga que Full Life es una iglesia para jóvenes es una iglesia para todos y nos enfocamos en todos nuestra iglesia infantil para niños nuestros jóvenes nuestras parejas todo queremos trabajar a todas las personas todas están bienvenidas pero si nos damos cuenta entonces que Nicodemo hace referencia a alguien mayor como si a alguien mayor se le acabó la vida porque ya es mayor no el mayor también tiene su copa a rebosar y si has conocido a Jesús a edad avanzada quiere decir que también tu copa tiene un propósito y que Dios está esperando que lo cumplas y entonces Nicodemo le dice pero ¿nacer de nuevo? ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? y él le dice no te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpo es cuerpo lo que nace del espíritu es espíritu así que toda nuestra vida nuestro paso por la tierra y nuestra copa la mayor esencia es una esencia espiritual por lo tanto tú y yo tenemos que enfocarnos en lo espiritual el tema es que vemos nuestra copa siempre a la mitad ¿por qué? porque centramos nuestra vista en lo material pero tú y yo ya nacimos de nuevo tú y yo podemos ver el contexto espiritual de esa copa y como te la representé ahí podemos ver que la dificultad y todo está produciendo peso para que pueda estar a rebosar proverbios 23 7 y te lo traigo en la reina valera porque en la reina valera me gusta más como lo explica la versión hay diferentes versiones de la biblia mira lo que dice dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él así que si tu si tu copa representa tu vida tu propósito tal como tú la ves así es si tú te ves todo el tiempo como el abandonado el aburrido el que todo el mundo rechaza así la gente te va a estar viendo tal como tú pienses tu corazón es y así te vas a estar presentando a las demás personas se ha comprobado que una persona que lleva desempleada por más de un tiempo considerable le es más difícil conseguir trabajo no porque no tenga las capacidades sino por la actitud con la que llega a buscar el trabajo porque la situación y el desempleo por el tiempo le han hecho creer indigno incapacitado pero tú y yo todo el tiempo tenemos que creer lo que dice el Salmos 23 en el presente hoy mi copa está así que con este versículo y justo con esta versión de Proverbios 23 7 yo he llegado a la conclusión que la gente de corazón lindo es porque piensa bien no tenemos que nacer con corazones lindos tenemos que renovar nuestra mente a diario para ser lindos de corazón cuando tú dejas que el dolor la amargura te endurezca en el corazón no solo es en tu propia vida tu manera de relacionarte con la gente es así nos enfocamos tanto en nuestra belleza espiritual y descuidamos nuestra manera de pensar es por eso que los maestros de la ley sabían tanto pero no producían por eso Nicodemo va y busca a Jesús porque la belleza de nuestra alma de nuestro corazón tiene todo que ver con nuestra manera de pensar la Biblia dice que tú y yo podemos tener la mente de Cristo uno de mis versículos los tops yo creo que podría entrar en todas las prédicas diga Romanos 12.2 y si usted no lo sabía lléguelo anótelo y póngalo en un lugar visible en su vida ¿qué dice Romanos 12.2? que tú y yo podemos renovar nuestra mente a diario Caroline Leaf en todos sus estudios esta persona que te comparto que me encanta leer ella dice que se ha comprobado que después de nuestro sueño ocurre la neurogénesis en una época se creía que la neurogénesis ocurría solo hasta los 12 años no después de dormir nosotros volvemos a producir células las cuales están listas como está la mañana para que tú pienses bien ayer te acostaste pensando que es injusto todo lo que te pasó con tu esposo ¿duermes? pero perdonado ¿no? porque si no ya incumpliste otro versículo ¿no? ¿te perdonas? horas pero al otro día después de descansar bíblicamente y científicamente se ha comprobado que tienes una nueva porción de neuronas para empezar a pensar bien por eso también la palabra de Dios dice que si en el día de la aflexión te desanimas muy limitada será tu fortaleza el desánimo tiene todo que ver con tu manera de pensar y recuerda el desánimo se pega así que siguiente frase que te dejo me encanta cuando veo celulares que sacan y toman la foto aunque estemos en ayuno de redes viralicemos la palabra de Dios dice responsabilizarnos en renovar nuestra mente a diario es evidencia de que hemos nacido de nuevo o sea Jesús le dice a Nicodemo no yo no puedo hacer para que tú vuelvas a nacer en el vientre de tu madre pero tú si puedes nacer de espíritu y nacer de espíritu te va a permitir ver el reino de los cielos y ver el reino de los cielos debe diariamente renovar tu mente así que ¿qué debo ver para pensar bien? vamos a buscar principios y como nuestro pastor dice que la predica tiene tres puntos a continuación tres puntos yo ya iría en el seis pero le dije a producción que solo me pase tres para que él diga que sí prediqué bien primero ¿qué ver para pensar bien de quién? de Dios desafortunadamente en el caminar como pastora me doy cuenta que hay veces aún tu vista con respecto a Dios está nublada cuando hemos tenido un papá ausente que nos prometió cosas y no nos cumplió creemos que ese es nuestro padre celestial nuestra vista aún de Dios está limitada Dios tiene innumerables innumerables atributos todos son hermosos todos son poderosos pero hoy te quiero traer uno que te va a ayudar a pensar bien de Dios y es él es misericordioso la palabra misericordia venía apareciendo en mi vida y como Dios es mi todo yo lo veo en todo le dije señor voy a predicarle a tu iglesia sobre la misericordia Dios es infinito en gracia en amor todo no lo perdona es omnisciente es omnipresente todos los atributos de él son hermosos pero hoy quiero que aprendamos a ver la misericordia de Dios ¿qué es misericordia? es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos de otros y eso lleva a dar nuevas oportunidades pensémoslo mi Dios tu Dios di mi Dios diariamente se le inclina su ánimo él es una persona él tiene ánimo se inclina su ánimo a compadecerse ¿de qué? de mis sufrimientos de mis aflicciones ¿para qué? para darme nuevas oportunidades cuando tú ves a Dios así en la dificultad tú dices uno no estoy solo ¿por qué? porque él se está compadeciendo de mí misericordia Dios tiene misericordia por mí Dios no está como pero mire todo lo otro que sí tiene no, no, no Dios te está diciendo me compadezco me inclino mi ánimo está contigo por lo que estás pasando pero ¿para qué? para darte una nueva oportunidad que voy a decirte algo el problema en nuestras situaciones dolorosas es que nosotros creemos que ya este es el fin el destino aquí voy a morir soltera no no o a morir enferma no mi Dios es misericordioso le importa mi dolor le importa mi enfermedad le importa mi condición y se inclina con mi para acompañarme en ese sufrimiento y además para crear una nueva senda pero Dios construye nuevas sendas de tu mano el tema es que cuando tú no ves eso tú no caminas esa nueva senda me encanta la canción de Don Moen que dice sendas Dios hará donde piensas que no hay yo soy la más ochentera con la alabanza yo me meto en la presencia de Dios y yo no oigo ninguna de las canciones que aquí ponemos yo soy tu fidelidad ¿sí? a mí me encantan todas esas algún día por favor alabanza saquenos esas por eso en el congreso estuve matada pero la misericordia de Dios es sendas Dios hace ¿dónde? no las hay yo canté por ocho años esa canción eres infertil eres infertil eres infertil sendas Dios hará ¿dónde? pienso que no hay hoy soy mamá de Natán y de Abel Villegas puedo decir que mi vientre venció a la muerte fue visitado por el Espíritu Santo de Dios y hoy tengo milagros segundo ¿qué ver para pensar bien de las personas? ¿qué tengo que ver espiritualmente? no anda despelucado no recoge los zapatos no se peina bien lo primero es nadie a tu alrededor tiene la responsabilidad de llenar tu copa ninguno de los tuyos es copero ¿por qué no lo decimos juntos? ninguno díganle al de la y tú no eres un copero deja de esperar que los tuyos llenen tu copa el copero se llama Jesús el Espíritu Santo el Padre por excelencia quítale la responsabilidad a los demás de llenar tu copa ellos tienen su propia copa de las personas todos tenemos dos grupos de personas los más cercanos y los cercanos pero lejanos ¿está mal tener personas cercanas lejanas? no es común es normal es natural ¿quiénes son tus más cercanos? tu prójimo con el que vives a diario tu familia tu núcleo ¿qué tienes que pensar de ellos Full Life? para que tu copa la puedas atesorar a rebosar porque ya está a rebosar son imperfectos ¿qué tengo que ver en mis más cercanos? son imperfectos no traspases el atributo de perfección a los más cercanos el único perfecto es Dios no entiendo por qué hacemos eso los seres humanos traspasamos lo que solo Dios hace a los nuestros mi esposo no es perfecto mis hijos no son perfectos mi equipo no es perfecto así los tengo que ver imperfectos porque así son y así espiritualmente están ahora recuerda cuando activas la misericordia de Dios en ti la podrás dar por eso te traje ese atributo de Dios recuerda Dios es misericordioso Dios se te compadece de tus debilidades de tus sufrimientos tú también lo puedes hacer ¿cómo? con la misma misericordia que recibes a veces no la damos pero porque no la hemos recibido del copero ¿qué más tengo que ver en mis más cercanos? sus debilidades necesitan de mi amor no de mi exigencia mira cuando yo esquiaba a veces me volvía a paniquear y yo le decía Pedro perdón 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 me volví a paniquear todo yo veía que respiraba iba y me tomaba la mano tengo una imagen en una bajada en que me tomó la mano yo no yo no veo a nadie esquiando tomados de la mano tú y yo sí tómamela dijo mira y lo volvimos a hacer juntos yo ah ahí en ese momento necesito una exigencia necesito dureza ¿o qué necesito? amor y te lo digo hoy te lo estoy hablando con una cosa como esquiar pero en todo ninguno de los tuyos es perfecto y sus debilidades deben ser imanes a tu amor no tu intolerancia ¿qué más debo ver en mis más cercanos? que sus fortalezas son para ser celebradas y cuando se celebra se dice di lo bueno habla de lo bueno cuando ves algo bueno en algún miembro de tu familia díselo no es que yo creo que él lo sabe no importa y además te digo la verdad es que no nuestro autoconcepto se forma de lo que otros dicen de nosotros dilo y lo último que es tan importante que te traigo hoy porque hay muchas cosas es ubica tu relación de acuerdo a tu rol que debo ver de los más cercanos que debo ubicar mi relación con respecto a mi rol mi esposo ya tiene una mamá es más hoy está aquí en primera fila yo no soy su mamá ¿el qué? él ya tiene yo no le puedo decir a Pedro lo que él tiene que hacer por favor se lo tuvo que haber dicho a Patricia hace unos años atrás y si no se lo dijo de malas así se quedó las mamás procuremos entregar el producto no pero me lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien ordenadísimo si es cuando tenemos visita él arregla toda la casa así es mi suegra gloria a Dios y procuremos como madres entregar el producto lo mejor que podemos pero yo hoy que soy madre de varones digo soy la esposa de Pedro y soy la mamá de quién de Natán y de Abel entonces mi relación con ellos debe fundamentarse en el rol y el rol ¿quién lo establece? ya lo aprendimos tu pasado tu experiencia o tu opinión Dios Dios dice que Pedro necesita una ayuda idónea una amiga un amante una mujer amorosa una mujer con la que reírse con la que esquiar de verdad era un sueño de él si no lo cumplió yo ¿quién lo va a cumplir? ¿qué necesita Natán y Abel? necesitan amor y disciplina yo tengo que dárselos adiestra mis brazos siempre le pido a Dios para enviarlos en la dirección correcta porque ellos son flechas entonces de tus más cercanos ubica de mi suegra ¿qué hace uno con la suegra? la honra y la respeta con el suegro con mi mamá todos los roles de acuerdo a lo que dice la Biblia de ellos ¿amén? de los más lejanos de los más lejanos pero que son cercanos ¿qué debo ver en ellos? que son importantes pero no tan importantes porque volvemos a cometer el error les damos a ellos a veces más importancia que a los que andan cercanos con uno dicen que la lealtad de una madre en un lugar público no debe estar con la gente debe estar con el niño y por favor piénsalo porque hoy en día además que tenemos tantos casos de niños especiales y uno ¡uy! no lo educan ¿qué tal esta vieja? no regaña al hijo y uno no sabe por qué está pasando esa mamá pero esa mamá ahí que le importemos cinco a todos nosotros tiene que ubicarse en ser leal a su hijo ¿no es cierto? y también porque a veces uno tiene ganas de disciplinarlos públicamente para que la gente vea y eso le hace un daño al día o sea que siempre dale la importancia a los lejanos pero no tanta digan no tanta es como si los lejanos lograran despertar en ti un deseo de aprobación que está pensando la tía de Colombia de como estamos viviendo ¿qué importa? ¿qué importa lo que piensen los de los ¿qué importa? ¿importa lo que piensen los que están aquí a mi lado? eso sí me importa no le des más lugar a los lejanos dale lugar a los cercanos y busca con ellos proyectar lo que Dios dice y hace y tercero y último ¿qué ver para pensar bien en las situaciones del hoy? ¿qué estás viviendo hoy? que todo lo que estás viviendo hoy son pequeños sorbos que forman parte de tu propósito celestial y que todos deben ser bebidos con la seguridad de que han pasado por la mano de Dios que es el copero quien llenará tu copa diariamente de tus situaciones diarias bébelas con actitud y evidencia de que confías en Dios ¿alguien aquí confía en Dios? si el copero la puso el hermano me traicionó José el copero se olvidó de mí es porque tu copa está a rebosar y recuerda beberemos y volverán a servirnos bebe hoy con paz full life te invito a que te pongas de pie y si esta palabra ha logrado hacer lo que está intencionada hacer que es tocar tu corazón confrontar tu vida y motivarte a pensar bien levanta tu mano y di Señor Jesús hoy decido activar mi vista espiritual para ver tu gloria decido creer que mi vida tú la has creado para mostrar tu gloria y hoy declaro que mi vista se activa espiritualmente para ver como tú ves pon tu mano en tu mente y di en el nombre de Jesús hoy declaro que mi pasado mis opiniones y mi experiencia no determinan mi manera de ver hoy decido creer que puedo tener la mente de Cristo que quiero tener la mente de Cristo iglesia escucha esta porción de la palabra de Dios para cerrar si quieres puedes cerrar tus ojos y dice vivan como hijos de luz así que les digo e insisto en el Señor no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos no pienses más así te dice el Señor a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios esto para que entiendas que tu manera de pensar nunca va a ser la misma de quien no conoce a Cristo pero que como ya conoces a Cristo tú puedes pensar bien y cuando tú piensas bien verás la gloria de Dios nos alegra que nos hayas acompañado si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga